¡Feliz! 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 Llena de alegría, llena de algo que es como una especie de onda, de vibración histórica al pueblo de Colombia, que cada vez con mayor número, cada vez con mayor pasión, cada vez con más fuerza, llena las plazas para exigir a través de su voto popular la Colombia humana. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!